¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de WWE 2K19 en esta ocasión. No son noticias oficiales como la que acabamos de tener hace unas horitas con el anuncio de Rey Misterio, pero sí que son rumores muy fuertes y que van relacionados con el tema del pre-order de Rey Misterio. Antes de empezar quiero decir que tengo la garganta muy tocada, acabo de venir de ver Argentina, lo he vivido con un argentino más, quería que pasase Leo Messi a tope, así que si sois de Argentina los que estáis viendo este vídeo, enhorabuena porque madre mía, qué sufrimiento, qué lucha y qué entrega han dado hoy los jugadores, hoy sí, tarde, pero hoy sí. Así que bueno, ya os digo, si notáis algo en mi garganta es esto. La razón de este vídeo es lo siguiente chicos, lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura, quién es el segundo pre-order de WWE 2K19, porque si me pasó por alto, una vez subí el vídeo de madrugada, pues a la mañana siguiente, bueno esta pasada mañana, estamos en la noche, pues esta mañana he estado investigando y es que en las noticias del tema del pre-order de Rey Misterio, él dice en su Twitter oficial que va a haber un segundo luchador y 2K me ha informado de que sí, que aparte de Rey Misterio habrá un segundo luchador o luchadora, superstar en general, que se le he informado en las siguientes semanas. Automáticamente me he llevado absolutamente toda la tarde, o sea, desde que subí el combate de Jeff Hardy en Akamura, me he llevado toda la tarde investigando quién le eches podría ser esa segunda persona. La verdad que me ha costado muchísimo encontrar cosas, es que no había nada por Twitter, ni por foros, ni por nada, hasta llegar la noche. Un usuario de Reddit ha rescatado del baúl de los recuerdos una página de wrestling que sacó una noticia el 15 de junio, todavía no se había anunciado oficialmente ni la portada de AJ Steins, una noticia que vamos a ver a continuación, tendréis en la cera de descripción para verificar que es real, la tenemos en inglés, pero la he traducido para que lo podáis entender, y en esa noticia habla de 3 personas, habla de AJ Steins, habla de Rey Mysterio, habla de Ronda Rousey, a AJ Steins dice que va a ser la portada del juego, lo acierta 15 de junio, AJ Steins creo que se mostró el 18, ¿vale? A Rey Mysterio lo anuncia como pre-order, lo acepta, lo acierta, perdón, madre mía, y luego dice que la segunda persona es Ronda Rousey, nos da una serie de motivos y yo creo que son bastante reales, así que después de toda una tarde buscando información, por fin la encuentro, me la sacó este chico, os dejaré, como digo, de nuevo el enlace en la descripción, vamos a leerlo porque pinta a ser bastante verídico y ya sabríamos por fin la pareja que tendremos por reservar el WWE 2K19. Bien chicos, he hecho mi cámara más pequeña del habitual para que tape la menos información posible, pero igualmente este texto lo voy a traducir al español, dice lo siguiente, Pro Wrestling Sheet, que es el nombre de la página, de la fuente, ha descubierto que esta semana se filmó un anuncio publicitario para WWE 2K19 con el luchador en la portada, el personaje extra de reserva y una leyenda inesperada, vale chicos, esto repito, fue lanzado 15 de junio, vale, el viernes pasado, donde todavía no se había enseñado nada, vale, no se sabía oficial que era AJ Styles y mucho menos se sabía oficial que era Rey Mysterio, vale, entonces decía, el luchador de portada que es AJ Styles, personaje extra que sería Ronda Rousey y una leyenda inesperada que sería Rey Mysterio, sigue el texto que dice lo siguiente, las fuentes nos dicen que AJ Styles aparecerá en la portada del juego y que el personaje adicional de reserva será Ronda Rousey, ambos estuvieron presentes esta semana en Memphis para la sesión de la revelación de portada, así que Ronda Rousey estuvo con AJ Styles en ese evento de la revelación de portada y la tenemos como ese personaje extra de reserva. Seguimos, como recordaréis, WWE adoptó el mismo enfoque el año pasado al tener a Seth Rorings en la portada y a Kurangl como el personaje de bonificación de reserva previa, vale, ya sabemos que Seth Rorings fue la portada y Kurangl fue el pre-order. Además, las fuentes nos dicen que Rey Mysterio estaba en el set y parecía estar... Madre mía, tengo la garganta fatal. Y parecía estar jugando un papel importante en el anuncio, por supuesto que lo estaba formando, formaba parte de ese pre-order. Misterio compartió una foto en Instagram esta semana con Jeff Hardy y los seguidores, con un buen ojo, notaron que definitivamente era una imagen reciente. De ahí también sacaron que Jeff Hardy aparecería en ese comercial junto a otros luchadores. Esto, chicos, se ha hecho 12 días atrás de la fecha de hoy. Lo ha adivinado todo. Ha adivinado que la portada sería AJ Styles. Ha adivinado que una leyenda regresaría a Rey Mysterio con un papel importante. Ha adivinado que Jeff Hardy aparecería en ese anuncio que grabaron con más Superstar. También lo ha acertado. Solo nos queda una cosa. Ron DeRossi es el segundo luchador, en este caso luchadora, que acompañará a Rey Mysterio por reserva del juego. Tenía muchas papeletas y después de esto yo estoy 100% seguro. La verdad que es una página web que no conocía. Sinceramente la acabo de descubrir ahora de este post donde han compartido. Oye, he encontrado este enlace hace unas semanas y todo lo que hice tiene lógica. Para mí también la tiene. No sé qué pensaréis vosotros. No sé qué os parecerá bien, si Ronda, que esté Ronda o no. ¿Queríais otro Superstar? Déjamelo abajo en los comentarios. Vamos a ver ahora un pequeño trailer de 20 segundos que ha subido 2K acerca de lo de Rey Mysterio. Un breve trailer. Lo vemos y despedimos el vídeo. Ya lo tengo aquí, chavales. Vamos a verlo. Realmente no es nada del otro mundo. Ni quería hacer un vídeo solo para esto. Pero aprovechando lo que acabamos de comentar, que eso sí que es muy importante. Pues ya que estamos aquí, vamos a verlo, ¿no? Aquí tenemos, dice Rey Mysterio, que reservemos WWE 2K19. Y nos verán el ring para jugar con su carácter. ¡Puya K619! Ahí está. Y por último, bueno, la fecha disponible del juego. Esto es todo por hoy, chavales. Hoy ya sí que cerramos el canal y nos veremos mañana con las reacciones de SmackDown Live. La verdad que muy contento de haber visto ya quién será el segundo luchador. En este caso, luchadora de pre-order del WWE 2K19. Vamos a ver si durante estas semanas aparecen más sorpresas. Y nada, chicos, yo lo dejo por aquí. Os agradecería de corazón un like por la rapidez de la información. Os prometo que lo acabo de encontrar. O sea, ha sido como la lotería toda la tarde buscando algo que me ha aparecido luego sin buscarlo yo, ¿no? Una vez ya digo, mira, me rindo. No hay información del segundo luchador o luchadora. Me tendré que esperar a que lo anuncie de una manera oficial. Pero parece que esta fuente ha adivinado, bueno, lo he dicho, la portada. Ha adivinado a Rey Mysterio. Ha adivinado que Jeff Hardy estará en un anuncio. Creo que Rondo Rousey será el acompañante de Mysterio en WWE 2K19. Yo lo dejo por hoy aquí. Nos vemos mañana con más. Un abrazo para todos vosotros. Chao.